había ido hacia adentro todo este silicón estaba así se lo trago se lo trago ahí donde sube el aceite se lo trago y pues eso eso ya este fue lo que pasó fue lo que lo que causó que el aceite ya no subiera entonces ahorita pues lo que tuve que hacer pues es limpiarle ya le limpie bien para que otra vez la pruebe y ver si ya está subiendo el aceite y pues vean si es un poquito de silicón a veces a las juntas pero hay que procurar no echarle de este lado que es donde sube el aceite porque si le echamos de este lado silicón pues a la hora de prenderla pues se lo va a tragar se lo va a tragar por aquí y pues nos va a pasar esto que ahorita le sucedió aquí a mi cliente entonces este pues es un vídeo nada más cortito no pero creo que pues a varios les va a servir igual pues si no si sube tu aceite pues para que cheques eso tal vez sea eso y si no